Mucha gente me quiere tirar de más Critica y critica pero bueno es normal Llaman y dicen de ahí no tienes que rapear Pero yo no dejo lo que sea amar Este flow no es de cualquiera Mientras me subestima esto acelera Quiero ensuciar mis rimas en la carretera Y todos esos pecas sacarlos para afuera Tengo corazones rotos Para matarme y amado otros A todo ese trajeo negro yo lo voto Tengo mucho flow y nadie lo noto Tengo corazones rotos Para matarme y amado otros A todo ese trajeo negro yo lo voto Tengo mucho flow y nadie lo noto Tú tranquilo amigo, tú estás conmigo Cuidando ese pana que se mete con los míos Aquí no aguantamos ningún despido Si no, papá, desaparecido Espera, mi hija me acaba de llamar Me dice Yadiu, yo no te puedo olvidar Solo quiero una oportunidad Calle este nene, contigo no vuelvo más Espera, mi hija me acaba de llamar Me dice Yadiu, yo no te puedo olvidar Solo quiero una oportunidad Ja, ja, risa que me das Este chanteo, nadie lo supera Mucha gente alabándome de ahí afuera Que me quieren con toda mi loquera Porque este nivel es lo que el mundo espera Desde el cielo mis abuelos me iluminan En mis sueños ellos siempre caminan Me bendicen pa' tener yo buena vida Y a mi familia sacarlo de esta ruina Solo quiero pensar en millones Yo no quiero pensar en amores De mis errores quiero que me perdonen Y pido a Dios que esto mejore Una masiva viejita regala Y que mi padre ya deje de trabajar Mis hermanos, llévalos a pasear Que mi familia no se separe jamás Este futuro tenemos que disfrutar Así con 20 yo no voy a parar Seré firme con los que me sean leal Y que todos mis sueños sean realidad Pocos amigos pero es suficiente Un par de babies que lo tengo en su mente Cada día me siento más fuerte La depresión me hace más valiente Hay muchas cosas por decir en la vida Me hice amigo de mis propias caídas Tengo una mente tan suicida Que me llega a todos los que me digan Tengo corazones rotos Para matarme he llamado otros A todos estos de a negro yo los voto Tengo mucho flow y nadie los noto Tengo corazones rotos Para matarme he llamado otros A todos estos de a negro yo los voto Tengo mucho flow y nadie los noto Que digan aquí lo contrario A mi no me bajan así sean sicario Que de plástico conozco a varios Yo ando tranquilo con los de mi barrio Esto empieza y no culmina La gente esperándome ya en tarima Diciéndome que tire un par de rimas Me ve rapear y su vida se les termina Esto empieza y no culmina La gente esperándome ya en tarima Diciéndome que tire un par de rimas Me ve rapear y su vida se les termina Y ahí florema De nuevo, otra vez, avanzando J.F. con Codium Music Esto va pa' ti Cumpliendo 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 Cumpliendo